¡Hola! Oye, te quería preguntar, este, pues ya está próximo del 8 de marzo, el Día de la Mujer, ya sabes, por eso fuiste invitada, porque, o sea, eres una mujer, pues, súper empoderada, tenemos esta idea de ti muy cañona, entonces, pues, no sé, me gustaría que me platicaras cómo ha sido tu camino hacia, bueno, hacia el lugar en donde estás, ¿no? Sabemos que tienes varios seguidores, que tienes una campaña ahorita de Abre mi Escuela, pues, platícame un poquito de eso. Pues, primero, gracias por las flores, las recibo, y las recibo con gusto, pues, se siente padre decir que me vean así, ¿no? Porque yo creo que para llegar a donde estoy, tomé el periférico para estar aquí en Kia, no es cierto, primero, te estaba comentando que uno de los proyectos más grandes y más importantes que creo que todos deberíamos de tener es el proyecto personal, ¿no? Poder administrar tus emociones, tu persona, tu cuerpo, para poder entrar a otros proyectos ya en la parte, pues, física, en la parte de emprender, en la parte de todo. Entonces, para yo poder estar ahorita emprendiendo mi negocio, tengo un negocio en marketing digital, redes y comunicación, estoy llevando varios proyectos y uno de esos es el que mencionas, que es un movimiento nacional que se llama Abre mi Escuela, que empezó aquí en San Luis Potosí. Y estoy orgullosa de decir que yo realicé toda la estrategia de comunicación junto con Aldo Patlán, un compañero colega mío de la universidad y además comunicólogo, y gestionamos toda la parte para que Abre mi Escuela naciera en las redes sociales. O sea, porque ya sabes que si no estás presente en las redes sociales, prácticamente en estas fechas no existes. Entonces, pues, hicimos toda esa estrategia y ahorita ya estamos presentes y hemos tenido una, ¡buah!, un aforo nacional increíble. Justo hoy tuvimos una entrevista con López Dóriga, ahorita vamos a tener una en este, en el Heraldo Radio, con Jesús Martín Mendoza. Hemos estado con Loret de Mola, o sea, ha estado padrísimo y es algo que se mueve mucho, es un tema muy polémico que luego podemos hablar de eso. Pero bueno, el chiste es que para todo esto primero pues tuve este proyecto emocional, creo que empecé a domar pues esa parte de cerrar ciclos, ver qué es lo que me estaba atrasando, autoestima, crecer yo misma, empezar a hacer ejercicio, empezar a tener amor propio para yo poder seguir adelante y emprender cualquier camino. O sea, si tengo una cantidad considerable de seguidores en Instagram es por, pues es porque de joven, más joven, de chiquita era, fui una actriz infantil. Yo soy Lizeth Bracho, que es pues un proyecto que hicimos y pues esa, esa es la verdadera razón. Y bueno, te vuelves un cierto tipo de figura pública y eso a veces es difícil, entonces tienes que tener mucho estómago para poder llevar adelante, para que no te importe si tu foto tuvo 200 likes o mil o muchísimos más, los que quieras. Entonces, y para emprender cualquier cosa que necesites, desde un proyecto, desde una campaña, desde una meta, o sea, necesitas estar bien emocionalmente. Claro, nos estabas pasando el micrófono porque está feo la pandemia. Sí, 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 totalmente estoy de acuerdo, hay que tener mucho criterio. Este, súper admirable lo que haces, honestamente creo que, principalmente yo soy fan, o sea, cañón. Pero bueno, te quería preguntar, ¿quién ha sido como alguna inspiración que tengas? ¿Sabes? Porque es un camino largo y para seguirlo, para estar firme en la tierra, pues tienes que tener a alguien que esté detrás, ¿no? Un apoyo. ¿Quién puedes decir tú que ha sido esa persona? Te lo puedo contestar rapidísimo, es mi mamá. O sea, mi mamá es la mujer que me inspira, me ayuda a salir adelante, me apoya y además a quien admiro. En mi vida ha aparecido una telenovela, o sea, no solo salí en una telenovela, sino ha sido una telenovela verdadera. Y mi mamá ha sacado adelante todas las situaciones con la espada arriba, la cabeza en alto y eso me ha enseñado a yo poder seguir adelante. O sea, no puedo quedarme sin hacer nada al ver todo lo que mi mamá ha hecho y cómo me ha inspirado. Entonces, la verdad es mi mamá. O sea, podría decir cualquier, podría hacer aquí un name job de alguna científica o lo que sea, pero no. Al chile es mi mamá. Me encanta, así de que podría ser maricurí, pero no, o sea, es mi mamá. Eso está increíble, ¿no? Poder apreciar la gente que tienes cerca y saber, vaya, pues, extraer como lo bueno de todos los que nos rodean, ¿no? Eso está muy padre. ¿Cuál es tu siguiente meta? ¿Qué puedes platicarnos de eso? ¿Hacia dónde se dirige tu proyecto? Disculpa. No, no te preocupes, tenemos que estar aquí. Pues, ¿cuál es mi siguiente meta? Pues, es independizarme económicamente. Poder tener un patrimonio, crecer un patrimonio y asegurar mi vejez. Suena súper triste, pero hoy justo en la mañana me estaba dando cuenta de eso. O sea, ya estoy en esa edad en la que digo, chin, ya tengo que empezar a ver por eso. Ya tengo que empezar a ver por mi seguro de vida. O sea, ya escucho a mis amigas ahorrar, o sea, no, mi meta no es casarme, no es nada por el estilo, sino creo que quiero consolidar un futuro. Entonces, quiero construir un futuro profesional, especialmente, o sea, este proyecto de Abre mi Escuela está padrísimo. Tal vez me gustaría en algún otro momento estar detrás de una causa igual, similar, o trabajar en alguna asociación así padre. Y seguir haciendo lo que me inspira y apasiona, ¿sabes? Creo que eso es muy importante. O sea, porque te puedo decir, sí, yo voy a ser presidente de la República, ojalá. No, 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 mi camino no va por ahí. Pero, la neta, lo que yo quisiera hacer es estar feliz y hacer lo que me apasiona todos los días. Y proyectos en los que esté y que me pueda despertar a las seis de la mañana todos los días con todas las ganas de seguir haciendo. Un hombre increíble. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, siempre hay que ir dando más. Oye, este, pregunta random, así, ya que tienes muchas cosas que hacer, ahorita no se puede salir. Dinos tu rutina, a ver, ¿qué es lo que hace una mujer, este, pues, que empieza, que trata, ¿no?, de ser mejor cada que puede. ¿Cómo es tu rutina, si desde la mañana hasta, pues, que estás con nosotros en Kia? Fíjate que eso es algo nuevo en mi vida, viene desde que empezó la pandemia. La pandemia, la verdad, es que me ha caído bien, porque soy una persona muy dispersa, soy una persona que le gusta estar aquí, allá, hablar, decir, cambiar el tema por acá, irme por todos lados. Entonces, la pandemia me ayudó a enfocarme mucho en eso y, además, me impulsó a empezar mis propias cosas, a empezar mis propios proyectos, a terminar mi proyecto personal, yo misma, mi negocio y salir y vender y tener clientes y tener proyectos. Entonces, pues, empecé, pues, claro, yo era de típica de, ya me inscribí a un gimnasio, ya pagué 80 mensualidades y no fui nunca. Ya me compré los tenis, ya me compré el outfit, ya me compré todo, pero no voy. Entonces, tenía muy poca constancia y las rutinas, no era una persona de rutinas, me podía despertar a las 7, me podía despertar a las 8. Entonces, justo ahorita en la pandemia comencé a hacer las rutinas. Entonces, llevo ahorita, orgullosamente, en la pandemia me agarraba entre 7, 8, o sea, estuve como desde el año pasado ya manteniendo más rutinas, haciendo ejercicio, comiendo mejor, pero ya llevo orgullosamente 3 meses despertándome todos los días a las 6 de la mañana. Me levanto, me pongo unos pans, tiendo mi cama, bajo por un café, me tomo mi café viendo las noticias con mi mamá, bien señora, vivo con mi mamá, mi madre aún. Por eso una de mis metas es ser independiente. ¿Maritás feliz? Pronto, pronto, pero soy muy feliz. Entonces, tomo mi café y me salgo a correr con mi perro. Tengo una labradora que se llama Tomasa, salimos a correr de 4 a 6 kilómetros diarios, depende de cómo estemos, y después nos ponemos a hacer rutinas de ejercicio funcional. De ahí desayuno y me siento a trabajar como a las 9 de la mañana. Entonces, a las 9 de 9, puro marketing, diseño, o sea, de repente sí colaboro con otras personas, pero ahorita soy yo, soy one orchestra woman. Entonces, eso a veces sí es un poco complicado y me satura, pero ahí vamos. Si alguien por ahí es diseñador, búsqueme, tengo trabajo para ustedes. ¿Cómo? Termino de trabajar, me pongo la pijama literal temprano, me pongo a ver una serie, soy súper fan de las series del cine, de todo. ¿Tienes un rupto de procrastinación? Totalmente. Y ya, veo mis series y a dormir a las 10 de la noche. ¿Cómo nace el proyecto? O sea, ¿cómo nace esta idea de que, ok, no hay nada que hacer, es pandemia, tengo que ponerme a hacer algo y quiero ayudar a la gente, quiero ayudar a la sociedad? O sea, ¿cómo nace? Pues primero quería ayudarme a mí misma. Yo creo que primero te ayudas a ti mismo y de ahí puedes ayudar a los demás. Entonces, ¿cómo nació el proyecto? Pues antes de la pandemia necesitaba un trabajo, ¿no? No tenía un trabajo y quería buscar un trabajo, ni siquiera sabía de qué quería mi trabajo, ¿sabes? Decía, no, pues me gusta esto, me gusta lo otro, pero pues no tenía idea ni a dónde irme. Entonces decidí, me metí, estuve en una terapia, en un proceso de terapia, con un psicólogo, el que me ayudó a como que transmitir toda esta parte. Hice una estrategia en LinkedIn para buscar gente, buscar trabajo, pero me empezaron a buscar por azares del destino gente para que yo les ayudara con sus redes sociales, para que les ayudara con sus estrategias de marketing. Pero yo seguía buscando trabajo, pero de repente me empezó a buscar más gente y me empezó a ser más redituable buscar clientes a buscar trabajo. Y de ahí di ese salto y pues llevo ya un año sola. Y claro, ser freelancer, ser esta parte tiene sus up and downs, hay que tener muchísima administración, muchísimo orden y rutinas, porque al ser tú el dueño de tu propio tiempo, suele ser difícil administrarlo. Totalmente, totalmente. Bueno, pues, ella es María Solares y seguimos, porque todavía nos falta tiempo. Oye, pues bueno, retomando todo esto, está súper padre todo lo que me estás contando, de verdad me encanta. Está súper padre y te quería platicarlo, quería como llevar hasta esa idea, me encanta esta idea de que todo fue fluyendo, no salió como una idea, vaya, así que, ok, voy a hacer esto porque, ¿sabes? O sea, fue algo que la vida te fue llevando después de, me decías que saliste en una novela, ¿no? Y pues me imagino que obviamente la vida te fue llevando hasta este punto. Pero, ¿tú qué considerarías o qué podrías dar de consejo a la gente que, pues vaya, que quiere hacer un plan, a lo mejor de freelancer, pero con un objetivo en específico, ¿no? O sea, un objetivo de querer ayudar, o sea, y que no ha salido en una novela. Tú, ¿qué es que haga? O sea, que no tiene esa palanca, vaya, o sea, o no está posicionado en redes sociales o no tiene a lo mejor el equipo. ¿Qué sería un consejo que podrías darnos o darles? Bueno, primero, no me gusta que se defina el hecho de que haya sido en una novela como lo más grande que he hecho en mi vida. O sea, sí fue algo muy padre y fue un honor haber estado en una telenovela tan grande y tan renombrada y tan histórica como lo fue La Usurpadora. Sin embargo, yo creo que algo muy importante, un consejo que daría es ve por ti mismo antes de lo que tengas que hacer. Ve adentro y di, ok, ¿qué es lo que me da miedo? Y vencer ese miedo porque al final nosotros mismos creamos monstruos imaginarios y les damos un poder muy fuerte a esos monstruos que en cuanto prendes la luz son unos entes bonitos y cachetones que están ahí y dices, o sea, no, no das tanto miedo, no estás tan mal. Entonces, vence esos miedos que puedas tener porque es muy difícil. El proyecto personal, emocional, es el más difícil de todos porque tienes que estar ahí y es de los más intensos y de los más desgastantes, pero atrévete a enfrentarte a ti mismo. Yo creo que eso es importante. Y hacer pequeñas metas. Por ejemplo, ahorita que llevo poco, como te estoy diciendo, en esta parte del ejercicio, empecé corriendo dos kilómetros diarios, un kilómetro viendo y así fui ampliando y ampliando y ampliando hasta que ahorita estoy en cinco. Ya empecé a correr con pesos en los pies, ya estoy haciendo más. Ojalá, ojalá. Ya quiero, como los ángeles de Charlie o Wonder Woman, correr con tacones. Y lo pensé y dije, no, mejor no. Creo que todavía no estoy en ese nivel. Pero pues esa parte, ponerte metas diarias. Y la verdad es que espero que me dure esta parte del ejercicio, que es la primera vez que me dura tanto tiempo hacerlo todos los días, honestamente. Entonces, échenme porras. Es la constancia. Constancia, perseverancia y paciencia. Y amor propio. Y mucho amor propio. Bueno, oye, creo que no te lo he preguntado, pero ¿qué piensas tú del 8 de marzo? Y lo que pasó, no sabemos cómo va a estar este año, pero con lo que pasó el año pasado, ya sabes que las mujeres no salieron a ningún lado, ¿no? Un día sin mujeres, las marchas. ¿Cuál es tu opinión de esta lucha social que se está viviendo ahorita? Primero, creo que lo que pasó el año pasado fue algo increíble, que puso en duda toda esta parte de que las mujeres solemos ser vistas de una manera como que, ah, sí, ahí están las mujeres, ¿sabes? Sobre la importancia que tenemos en la sociedad, en el día a día, y el hecho de haber sido desaparecido como la película de El Día Sin Mexicanos, Un Día Sin Mexicano es una película como de los 2000. Al haber hecho eso, la parte femenina fue, creo que abrió y esclareció mucho el tema a los hombres, ¿no? De la importancia que tenemos en el día a día. Sin embargo, como te estaba comentando hace rato, yo siento que, o sea, sí, las mujeres hemos avanzado mucho, pero es un tema, aún nos falta mucho por recorrer para lograr el tema de la equidad, de que la sociedad realmente nos dé el peso porque todavía nos tachan por ser mujer, que no podemos, o que el hecho de que haya un día que diga para conmemorar a las mujeres, pues no debería ser, o sea, deberíamos de tener siempre el poder de decir, aquí somos las mujeres, podemos igual que tú, igual que cualquiera, y no, o sea, quitar esos límites que le tenemos a todos, esos prejuicios, no solo en mujeres, sino en distintas cosas, o sea, al final todos somos humanos y podemos hacer lo mismo mientras nos los propongamos. Estoy súper de acuerdo. ¿Tú piensas hacer algún tipo de protesta este 8 de marzo? O sea, ¿tú has planeado, no sé, cualquier cosa que apoye la cosa? ¿Te consideras feminista? O sea, preguntas y casual. Pues sí, sí me considero una persona feminista, o sea, también irnos al concepto del feminismo es un poco complejo. Y es extenso, sí. Tú puedes hacerlo, incluso hasta me ha costado trabajo en cuanto a las relaciones, que es así de que, pues, es que eres demasiado independiente. Claro, sí, claro. Y no deberíamos de tener ese prejuicio de es que eres demasiado independiente, o hablas demasiado, o eres demasiado empoderada, que inhibes, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, intimida. Intimida. Entonces, bueno, me preguntaste que qué planeaba hacer el 8 de marzo, pues, realmente planeo hacer mi día, como siempre. Estoy muy orgullosa de ser mujer, estoy muy orgullosa de lo que he logrado, y siento que no es un obstáculo mi sexo para las cosas que yo he hecho, sino que la sociedad suele ponerlo, y hay que a veces pelear contra la sociedad al respecto. Entonces, pero aquí seguimos, y las mujeres realmente biológicamente somos mucho más fuerte, damos vida, somos, este, simplemente con el hecho de que damos vida, ya chingamos. Sí, cañón, cañón. Oye, me gustó mucho algo que dijiste, ¿no? O sea, el sexo no es un impedimento, y yo creo que lo reflejas cañón. O sea, no necesitas ponerte una playera morada para decir, oye, soy feminista, ¿no? Exacto. Eso me encantó. Bueno, pues, María, muchísimas gracias, ya se acabó este segmento, por favor. Ahora sí, ya. Sintonícense de nuevo, por favor, y pues nada, nos estamos viendo. Muchas gracias.